Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando a Monster de Irene and Suji que son de Red Velvet, que es una banda bastante conocida según yo Bueno, o sea, yo sí tenía una noción de quien era Red Velvet pero no sabía que tenían como trabajos en solitario y pues nada, leyendo en los comentarios This is gonna be good Recuerden que si ya están en el canal no olviden checar el demás contenido que tenemos para ti, tenemos demasiado K-pop, si es que tú te guste el K-pop tenemos también rap, tenemos trap, tenemos de todo lo que quieras aquí y lo intentamos pero no olvides checar el demás contenido, compartir, dejar un like, comentar, suscribirte y bueno, en caso de que te suscribas no olvides activar la campanita de notificaciones para que te llegue el pequeño mensaje de que ya subí un nuevo video y no te perdas nada de lo que subimos porque a veces subimos pues cosas extrañas a veces no pero bueno, vamos a estar reaccionando a este controversial video que salió hace un año, entonces estoy emocionada por verlo ¡Gracias! 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 Bueno, los outfits Son increíbles Me gusta mucho el peinado que traen Les digo, es como todo esta Estos escenarios Como muy futuristas y a la vez Como que muy pasados Porque dan a entender como que Están en un tipo castillo Desde mi punto de vista se ve como Un castillo, entonces Si se habla como de un monstruo Un monstruo Si se habla de un monstruo es por lo mismo De que están como haciendo alusión Como a lo mejor a un vampiro Y traen pues toda la pinta O sea, se ven incluso más pálidas De lo que ya están Y es una química bastante buena Lucen muy muy bien Creo que las dos coordinan bastante bien Es un estilo muy diferente a lo que estoy yo acostumbrada A escuchar de Red Velvet A Red Velvet solo lo he escuchado en TikTok Entonces pues obviamente no puedo decir como algo más Pero puedo decir que la canción es muy buena Y el video es bastante bueno Es muy muy atrevido, muy 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 bueno Pero no han sido mis canciones favoritas Pues me gustó, me llamó la atención Entonces está bastante curioso No era algo que yo esperaba De verdad no me lo esperaba Y bueno ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Dejen aquí abajo en los comentarios A ustedes que les pareció Si ya conocían pues a Red Velvet Pero en específico este como Trabajo en solitario de Irene Ansuji Y pues nada Dejenme aquí abajo en los comentarios Que les pareció ¿Les gustó o no les gustó? ¿A quién más vamos a reaccionar? No olvides compartir Suscribirte Dejar un like Comentar Y bueno nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!